15 casos de adopción en la ciudad de La Paz están paralizados por reformas a la ley. Las reformas al código niño, niña y adolescente que buscaban garantizar las adopciones más bien generaron un retraso en varios procesos que estaban listos. Los menores que en muchos casos ya conocían a sus familias, ahora deben seguir esperando. Tuvimos un tiempo de espera de casi dos años para poder llevar adelante las adopciones y ya con ello hemos tratado de promover y de que evidentemente esto no sufre aquella retardación y podamos restituir los derechos de los niños a corta edad y no esperar tanto tiempo y que tengan que vivir en un centro de acogida. Las reformas al código crea registro único de adopciones conocido como RUANI. El órgano judicial y la GETIC son los responsables del funcionamiento. Según la Defensoría de la Niñez de La Paz, aún no funciona y eso evita que muchos niños puedan restituir su derecho a tener una familia. Ya estamos cerca de dos meses donde debería haberse dado la continuidad necesaria para que estos 15 niños, por lo menos en la ciudad de La Paz, puedan tener derecho a la familia. Y evidentemente se ha conocido de que existe una lista de padres que también tienen que tener acceso a la adopción. Los procesos de adopción eran procesados por la Gobernación de La Paz. Duraban años. Con las nuevas reformas, el proceso debería durar solo seis meses. Sin embargo, ahora están paralizados o en muchos casos podrían volver a cero.